El minuto cero En el minuto cero para todas las personas más vulnerables o que no podían salir por enfermedad o por edad sacamos un bando con mi teléfono a la cabeza para llevarles los productos, las medicinas y día a día les hemos ido llevando con todas las precauciones con toda la seguridad a su casa porque creo que desde los ayuntamientos que somos como la primera administración más cercana no puede ser de otra manera que estar con nuestros ciudadanos Días después de empezar con los síntomas se me complicó por una patología anterior que tengo la médica me recetó otro medicamento necesitaba urgente y la verdad que nosotros no sabíamos sí que tengo amigos aquí pero no tengo nadie de familia ni nadie así con demasiada confianza como para pedirles tampoco sabía en qué estado estaban el resto yo sabía que alguna amiga que le habían operado al padre no te atreves a llamar a nadie no sabes cómo actúan si se dejan pasear por la calle o no entonces yo sí que había visto por el Facebook el bando que había puesto el ayuntamiento dando el servicio de la gente que estaba aislada confinada o que tenía problemas por lo que sea el dar ese servicio yo llamé al teléfono la verdad que en ese momento estaba muy agobiada porque no sabía qué hacer y me atendió Rosana el teléfono de ella, de la alcaldesa me atendió y bueno coordinaron con el concejal, con Raúl bueno, 15-20 minutos yo tenía mi medicamento aquí en casa ya los agricultores vamos, ellos hasta te llamaban yo no sé si han salido pues cada semana han ido sucesivamente saliendo todos ellos cada vez hasta diferentes están a todas las horas llamando por teléfono que yo también puedo normalmente salíamos 5 o 6 tractores y lo que hacíamos es recorrer todas las calles por zonas unos iban, por ejemplo, zona baja otros zona alta zona derecha zona izquierda y entonces nos echaban llenábamos nosotros los depósitos de agua y ellos nos echaban el tanto por ciento correspondiente de cloro y luego íbamos con las máquinas limpiando y desinventando todas las calles de albelda cuando acabas la obra vas a casa y parece que has hecho como algo que no es nada que es insignificante pero que has hecho una gran obra y luego la gente que sale a los balcones te aplaude pues te emocionas porque estas temporadas son un tiempo de muchas emociones y entonces a mí me gusta hacerlo, la verdad nos pusimos en contacto con mascarillas solidarias y la verdad que las mujeres de albelda han estado desde el minuto cero cosiendo y son una máquina porque hemos repartido solicitaban las mascarillas tanto para niños como para adultos al ayuntamiento y entonces hemos ido solicitando y repartiendo las mascarillas a todos los domicilios de todas las personas de albelda Bueno, la verdad que pues eso, te bombardeaban con ideas, mascarillas, tal yo tengo familiares que son sanitarios decían que no que las de Tela no valían y tal hay un grupo en Facebook que se llama Yo te hago la compra que lo organizó Diego de Avalillo que no lo conozco para nada pero está haciendo una gran labor y a través de ese Facebook contate con Cecilia Conde que es la coordinadora de La Rioja si esto fue un 22 de marzo nosotros el 24 estábamos haciendo mascarillas A toda La Rioja no a toda España han llegado a Zaragoza a Isema, a Soria todo donde las solicitan ahí van que al final te sientes orgullosa y ahí tengo un grupo bueno, incansable es que no paran día tras día ya he acabado ya he terminado o sea, les doy un 10 a todas la mayor tiene 83 años Unas fiestas online con los vecinos y al día último de las fiestas haciendo el balance han sido las fiestas más entrañables más de pueblo donde he sentido el apoyo de todos los vecinos desde el disyoke que ponía la música por la tarde para los vecinos a la vecina que han adornado todas las calles es decir, ha habido una unión en la albenda como nunca por lo tanto creo que somos un pueblo 10 en solidaridad en colaboración y hemos dado yo creo que una nota sobresaliente para el resto de mi vida con todo lo que tengo cosas no no siempre